El Instituto Domingo Viral de Jaca es un centro educativo consolidado en la ciudad, de larga trayectoria formativa, que hace ya seis años celebró su 50 aniversario. En la actualidad, el centro educativo tiene como objetivo fundamental ofrecer una enseñanza pública de calidad, manteniendo su compromiso con la sociedad y esforzándose en adaptarse a las nuevas exigencias educativas para mejorar la atención que se debe prestar a los alumnos, pues en definitiva son ellos los que constituyen la esencia del trabajo del docente. En nuestro instituto se imparte enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato en turnos diurno y nocturno, y esta oferta se completa con enseñanzas de régimen especial de técnicos deportivos en deportes de invierno. Desde hace varios años y dentro de este empeño de mejorar la formación de nuestros alumnos, adaptándola a las nuevas exigencias sociales, el instituto asume proyectos oficiales de bilingüismo. Finalmente, pretendemos atender a la diversidad de nuestro alumnado mediante prácticas educativas en las que el rigor y el intento de transmitir el gusto por el trabajo bien hecho desempeñan un papel prioritario. Y también intentamos inculcar en nuestros alumnos el valor del esfuerzo, el esfuerzo interpretado siempre como elemento clave en el proceso de aprendizaje y de crecimiento académico y personal. Los estudiantes en el 1º y 2º ESO en este colegio están participando en el proyecto British Council para mejorar nuestras habilidades de lenguaje. Por este motivo, cada año, dos subjetos están estudiados en este lenguaje, y también tenemos más sesiones de inglés, por lo que llegamos a la escuela una hora después. Nuestro liceo Domingo Miral ha un proyecto bilingüe para los alumnos estudiantes de la ESO. D'abord, con eso, podemos mejorar nuestro francés. Luego, nos expliquemos a cada nivel una matriz en francés. Y tenemos una edad de francés supplémentaria. En fin, podemos participar de estos cambios. Esta año, lo hicimos con el liceo de La Rochelle. Este año, hemos puesto en marcha el proyecto de desarrollo de capacidades, que es un programa de Guayna de Aragón y que estamos implementando este curso con dos grupos, uno de primero y segundo, y otro de tercero. Este año, simplemente, lo hemos puesto en marcha con idea de que el año que viene lo podamos ampliar, con participación de distintos ámbitos, el sociólogo jurídico, el científico-matemático y también el artístico, y les proponemos retos un poco diferentes. De manera que, ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos viendo es que se están inventando una investigación de epidemiología de cómo se está contagiando la varicela en el aula de infantil de un frente. Gracias. 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 Gracias.